Tiene que reconocer que cada sector, cada región del mundo, cada sistema de producción enfrenta diferentes desafíos, problemas y problemas. Pero algo que puede ser común en todo lugar es que el sector de livestock se convierte en un sistema agrícola más amplio. Las guías LIB son extremadamente importantes porque medir el impacto de la ganadería en todos sus aspectos es información que técnicamente es necesaria para los tomadores de decisiones, para los políticos, para ver dónde apuntar sus políticas públicas para el desarrollo sostenible de América Latina y del Caribe. Entonces, creo que la LIB, con sus guías, puede ofrecer esta padronización de comunicación para que todos hablen la misma lengua y a gente pueda tener una mensaje más completa, más harmonizada para difundir los beneficios de la pecuaria, tanto para la economía, como para los productores, como para los consumidores en el mundo de manera general. En este momento, con la LIB, con la colaboración, se desarrollaron los primeros tcp sobre el proyecto de producción de producción y también se desarrollaron el trabajo de producción de producción de producción de producción de producción de producción de producción. Y mostrarles cómo implementar estos manuales de una manera práctica, simple y útil para el productor rural. Entonces, esta aproximación para nosotros, la WRO, es muy importante. Así que tenemos que trabajar juntos para tener los standards, para asegurarnos de que hay un campo para todos, para medir y tener un impacto en el ambiente. Así que es por eso la LIB es muy importante, y creo que tenemos que seguir trabajando juntos. No hay una solución para todos. Y esto es realmente el poder de la FAO, que trae la experiencia técnica de todo el mundo. La experiencia de los gobiernos de la país, la colaboración con el sector privado, con organizaciones de gobierno, con los científicos, con la academia. Y esto es como la FAO puede ayudar. Cada sistema productivo tiene una solución que quizá es específica y es distinta a la de otro sistema productivo. Y esa diversidad de sistemas significa diversidad de soluciones, y en esa diversidad de opiniones aprendemos a convivir mejor en nuestro planeta.